Hola mi bella gente, espero se encuentren todos bien, les traigo un videito, ni saben a quien estoy esperando chicas y chicos estoy esperando a una amiga que ya días no la veo, así de que voy a hacerles este video verdad, porque ahí nos vamos a encontrar ya que como les digo yo, si a uno no todo el tiempo verdad, se ve con las personas, porque cada persona trabaja y tiene que hacer sus cosas pues por esa razón y muchas personas preguntaban así de que ni se imaginan verdad, quien vamos a ver y con quien me voy a encontrar así de que más adelante se enterarán quien es la persona a quien yo estoy esperando, así de que les muestro ya que la persona yo me encuentre con ella así que nos vemos más adelante bueno mi gente bella como pueden ver ya que me encuentro en el lugar que yo les dije y ni se imaginan con quien está, así que es el momento de revelar verdad a la bella persona verdad, con quien me iba a encontrar, así que hey, ahí está de la emoción gente linda ahí está la persona con quien me iba a encontrar ¿qué pasó? hola ay no, esta mujer me ha re sorprendido con la jeta llena de comida y una monja que no nos deja ella es la bella amiga con la hermosa Eli que estaban todo el mundo diciendo, blero blero cuando la miras que no sé, que no chicas falta de tiempo chicas falta de tiempo yo no he estado en casa yo he estado viajando bastante pero hasta que hasta que le texte ayer creo que fue que ayer que le texte a ella pero aquí estamos siempre hemos estado texteando claro siempre hemos estado texteando así es bella gente así que ella es la bella personita y como le digo vine a disfrutar verdad aquí con ella que estamos comiendo unos steak and cheese lo voy a dejar así para poder grabar mira verdad mira pero está bien feo usted río ahorita es montarrero ahorita van a ver culebras que es un lujo oh my god callate ahí es que yo es capaz tiro este pan no como yo he comido en todo el día pero si miro una culebra yo aviento este steak que enchija la diabla tiro estas french fries yo me voy ustedes les tiene miedo a las culebras de verdad claro yo les y yo tiemblo yo te un supo nervas y yo veo yo te hago así y así y así y así son para todo no para todo no hay ciertas cosas verdad que uno les tiene esta niña pícara a ustedes ay con la hermanita gozamos ay no ay disculpen que ando media apagada miren les voy a ser honesto ando hecha verga saben por qué no miren que me puse la no espera da a hablar que huele no nada seguí hablando espérate yo lo uso así porque este me puse la 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 inyección entonces no podemos decir el nombre por de qué porque aquí lo bloquean la lo pide o no puede no puede mencionar esta enfermedad entonces entonces me puse la inyección hoy medio apagada me siento caducada pero gracias a dios que te la pusiste así que miren quien quiere steak en chip gente los invito aquí bueno y la verdad como te digo yo me la puse porque necesito necesito la tarjeta como sabes yo me dedico a viajar a diferentes lugares verdad entonces este por ejemplo en new york te piden te están pidiendo la tarjeta y yo que voy muy seguido a new york y a mí me gusta ir a la discoteca de new york y si no andas la tarjeta no te dejan entrar están más estrictos ay no pues así es bella gente estamos comiendo aquí disfrutando esta bella tarde verdad está muy bonito va mira este este yo lo probé pero hace mucho tiempo hace más de siete años pero que si yo desde que estoy aquí en eeuu como esto a mí me encantan yo todo el primera vez lo probé lo comes todo si yo soy harto que me voy a yo todo me lo como no le llevas a tu rumen entonces ya no me hagas nada en serio entonces como le voy a llevar cuando para que no pues claro no hay personas desconfiadas entonces para que va me entiendes no que yo siempre pienso en la gente pero el problema no todo el mundo es así es ustedes hay una águila que bonito ya le explica a la gente de los animales en los en vivo preguntan yo les digo los vendí porque el racumba es un mapacha que se los come o el post no es que la gente ya estaba acostumbrada a los animalitos que bonito se te pusieron pero ni un gallo te salió el blanco era gallo esa es mía no te creas ok pero menos mal no la aproveites no no importa a mi me dan igual imagínense ay no ves yo no soy estúpulosa vos cosas peores me he echado y no digo nada que estoy activa es que si mira yo ya entonces vos por ese animal fue que los vendiste si porque él los iba a comer fíjate él se los come tan bonito pero no lo que te quiero decir no te salió ni un gallo solo gallina un gallo blanco te digo ah te salió un pollo varón ah si salió uno que barbaridad y de los turques solo la blanca era hembra y de ahí todo macho no te creo macho no lo puedo creer yo miraba que puras hembra porque se ingrifaban y se ponían ah por si así es bien bien tuvieras comido uno una gallina es que el problema y no la castrearon los pollos el pollo a la polla no porque ahí estaban buenas para poner ya yo nunca vi que se le pusiera encima o sea que estaban pollas cuando estaban de gallina del todo ay no se mostra así son las moscas tenemos que estar así si no las moscas nos hartan vivas primero así es que qué rica la cebolla con estas cosas les recomiendo que compren steak en chin yo sé que para ustedes es mala educación que uno esté hablando y comiendo pero bueno por ejemplo les gusta yo no la gente me conoce todo quien me va a decir que no come lo bueno es que por todos lados uno come no hay problema miren las que son nuevas las que no me conocen yo soy bastante malcriada yo soy vulgar corriente cochina como ustedes lo quieran ver pero a mí no me gusta andar aparentando detrás de un teléfono lo que no hay no yo estoy esto soy yo soy real este want it is grateful así que ella y sus ocurrencias yo me llamo elizabeth garcía mi amor yo soy hondureña ok ella es hondureña así que la buscan yo sé que la mayoría está ahí pero si alguien no está verdad pero te han llegado seguidores nuevos pasen con ella ella se llama Eli y sus ocurrencias así que pasen por la casita de Eli y le dejan una florecita así digo yo ay no si tienen a su marido mejor déjenme a su marido ahí pase por la casita dejándome a su marido yo voy a vivir city ay no esta chiquita es bonito andar montada en una de esas fíjate vos en una lancha nunca hubo más a sur carolina no pero eso me daría miedo andar en el medio de esa sangre y en helicóptero alguien no en el agua así porque sé que me voy a ahogar vamos a maya amigo sería bien no vamos yo te pago todo nos vamos en un avión en un carro bueno antes el problema era los chumpipipipipipi y ahora ¿cuál es? hoy nada hoy salgo sin pena es que si tener animalitos pues aquí ustedes en cualquier parte del mundo ¿no? atrasan entonces hay ciertas cosas que uno no puede hacer y más cuando se trata de que hay otros animales digamos que se los quieren comer verdad estaba jalando puro estos son los seis que en chin miren gente miren qué sabrosos se los muestro porque les recomiendo es que hay gringos que no vaya a ser que me esté hablando los puros a mí me está un gringo un gringo jalando puro picha vaya a ser que me está hablando los puros a mí y a mí me agarra la locura de desesperación por estar con él no es necesario que le puro ha sido más me voy después toma mamá ¿cuánto va? ¿8? ah, 10 lo hacemos rastito igual no como usted no hay problema y esas son las french fries miren papas fritas esto está delicia para que están fritas es que allí me encantan que todo es bien naturales hay papas que son artificiales esta es bien naturales hay papas artificiales hay unas papas artificiales mamá en la mayoría te ha fijado de comida rápida ajá fíjate bien diferente esta no sabía bichas comenten en los comentarios hay papas artificiales yo voy a ver los comentarios si comenten hay papas artificiales hay papas artificiales claro que no hay no sabía que no hacen artificial o sea que no es de papas puras es que no hay papas artificiales está ya como mezclado pues es la misma papa pero está empanizada o que no es digamos la papa natural de harinas o que se yo si me entiendes que no es si logras ver la cáscara de esta papa va que se ve que bien natural y otra se ve lo artificial como la del macdonald creo que no es igual a mí me gusta la papa de de fai guy de wendy podemos mencionar restaurante para fai guy si usted es bueno igual natural a mí me encanta bueno yo creo que hasta aquí les dejamos porque como grabé la primer parte que no sabía bosque que no sé yo les grabé a la gente no que me iba a encontrar con una linda persona verdad y que ahí la dejé y ya cuando no nos miramos como en el mes de junio o julio cuando estoy no me acuerdo hay unos tres meses por ahí va por el mes de para en junio fue que me operé yo bueno en junio hay algo así antes de eso creo que ya tiene 23 meses dos meses para tres meses ok bueno mi gente ve entonces hasta aquí los dejo como les digo ella es él y sus ocurrencias las personas verdad que no están con él y por favor ahí la persona que no está en suscrito en mi canal de youtube pues la gusta y este pase mirando mis vídeos y si les gusta pues se pueden suscribir y si no pues no pasa nada todo está bien solo les hablo con tiempo amores yo soy bastante relajera yo soy como más ordinaria que a mí me encanta el escándalo ustedes saben entonces yo soy bastante cochina bueno lo digo de esta manera para que no se vayan a asustar no van a decir ay no pero ya está no yo así soy chica así pero la verdad que soy bastante buena onda me gusta ya apoyar a todo el mundo así que gracias por ver este vídeo y pues comenten en los comentarios del enlai a los vídeos de que entra para que su canal de youtube vaya creciendo poco a poco yo ni les pido live no pero siempre va a mencionar pero es bastante bastante importante que le den la y porque así este más gente recomienda recomienda gente nueva así es bueno mi bella gente entonces se me cuidan y como les digo pasen entonces nos vamos a ver en otro próximo vídeo ya no les mostré fíjate cómo es que está acá está así es que está miren gente está la nosa la no sé hay mucho miren así está el ambiente aquí veía gente y como les digo se me cuidan así que despídete chica ahí le hubiera tomado una estrincha mira para que le pongas si va pero ahí es así bye bye mi bella gente besitos así que cuídense vaya amores y